de patología forense que establece que el deceso se debió a un desgarro vaginal con hemorragia aguda, severa, externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte producto de una actividad sexual violenta De acuerdo a este diagnóstico, Esmeralda también presentaba laceración en contusión en introito vaginal laceración en contusión de vagina, hemorragia aguda, severa, externa e interna laceración y meneal a las 5 y 6 de símil a la manasilla del reloj abrasión y contusión del esfínter externo, interno, anal y mucosa rectal contusión periorbitaria bilateral contusión del cuero cabelludo en el epicráneo en región occipital contusión cresta ilíaca derecha, izquierda y rodilla derecha lactasia aórtica, que es una dilatación mayor al 50% de la longitud de la arteria hidrotórax derecho, que es una acumulación de líquido entre los pulmones y la pleura con multitud de causas que van desde enfermedades pulmonares e insuficiencia cardíaca hasta disfunción de órganos o fármacos hasta lactasia pulmonar izquierda con visión pasiva crónica hepática también hubo una evaluación física al acusado que arroja que fenotípicamente el pene es adecuado para la edad y sexo es de forma cilíndrico, insertado correctamente por debajo de la síntesis del pubis mide 10 centímetros de longitud y 3.5 centímetros de ancho no se observan alteraciones en la base y el cuerpo del mismo a nivel de surco o corona del glande se observan diminutas formaciones redondeadas puntiformes de aspecto merugoso las bolsas escrotales así como el área perigenital no presentan alteraciones macroscópicas y con relación al resto de las áreas corporales se establece que no hay lesiones visibles